Santiago, volviendo a ti, Santiago, mi amor Mira que es la mala mientras tú vuelves de pasar en avión Santiago, para sentir, Santiago, mi corazón Buscando una certeza, visite presa, abriendo vueltas Santiago, si llamo yo Santiago, Santiago Santiago, Santiago Santiago, Santiago, Santiago Dime que fue de la Mercedes, esa es mi gran espaya mesa Que algo me dicen que me amó, mirando como redes miradas en sobremesas Dime si van a ver futuro, el pan con macho, el café puro La cerveza fría, el carnaval, el cotidiano, el festival entero, mi niño la juro Avizaré de Daniel, a Jackson y a Felicón Anipodale a todo quien pueda, que cuando muera feliz soy yo Busqué en un alquiler que te acuerdas de temblor Que desde tu lado se ve a la sierra, si por suerte vuelve la guerra, no me da fiesta Pero el precarto, no se te olvide, estoy con tu hermano No te voy a derroar Santiago, volviendo a ti, Santiago Que no tiene la mano, mientras tú van a ver de pasar en el avión Santiago, para sentir, Santiago de corazón Cuando nacen en el alquiler, abre tu cuenta, Santiago Y amor Santiago, Santiago, Santiago Santiago Santiago, Santiago Santiago Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Gracias!